Me gusta caminar mientras pienso en mis canciones, mi familia y todas las cosas que me gustan. Soy Miguel Cardona y esta es mi música. Mírala como baila en el pari. Ella tiró el anzuelo y yo caí. Se me pegó y me llevó con su cadera hasta el cielo. Me enamoró sin objeción, me hizo esclavo de su beso. Un, dos, tres, vueltica, no hay control cuando tú me miras. Un, dos, tres, vueltica, todo el club con la mano arriba. Y ta, 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 hasta abajo rompeselo. Ta, 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 ta. Hazme caer en tu juego. Estaba sola, yo la pide a él. Estaba diciendo feo y me le acerqué a ella. Le dije hola, ¿quién es usted? Se hizo la dura pero la hablé a ella. Seguí su juego, no puse pelo. Estaba suelta y yo estaba suelto. Trae mi dueña y yo fui su dueño. Despírteme si esto es su sueño. Un, dos, tres, vueltica, no hay control cuando tú me miras. Un, dos, tres, vueltica, todo el club con la mano arriba. Y ta, 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 hasta abajo rompeselo. Ta, 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 hazme caer en tu juego. Un para aquí, no haya la herrilla. Suma pa' abajo, rompe la rutina. Tu para mí y yo para ti. La noche se aclara cuando con tus rodillas. Baila, baila, en la discoteca, en la club o en la playa. Baila, 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 que se va pa' fuera, que en aquí no vaya. Baila, 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 en la discoteca, en el club o en la playa. Baila, 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 que se va pa' fuera, que en aquí no vaya. Se me pegó y me llevó, con su cadera hasta el cielo. Me enamoró sin objeción, me fue esclavo de su presión Un, dos, tres, vueltica, no hay control cuando tú me miras Un, dos, tres, vueltica, todo el club con la mano arriba Y ta-tiqui-ta, tiqui-ta, tiqui-ta, hasta abajo rompe el suelo Ta-tiqui-ta, tiqui-ta, tiqui-ta, hazme caer en tu juego Baila, 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 en la discoteca, en el club o en la playa Baila, 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 que se va pa' afuera, el Kenaki no guaya Baila, baila, en la discoteca, en el club o en la playa Baila, baila, que se va pa' afuera, que en aquí no guaya ¡Gracias!